Para conectar un nuevo teléfono móvil mediante Bluetooth, hay que pulsar el botón Agregar dispositivo manos libres en el sistema y realizar una búsqueda Bluetooth en el teléfono móvil. Acto seguido, hay que escribir en el teléfono el código de seguridad que muestra la pantalla del sistema. El proceso de emparejamiento entre ambos dispositivos concluye al pulsar el botón Aceptar en la pantalla del salpicadero. Para conectar un teléfono móvil asociado anteriormente, hay que entrar en el menú Lista de dispositivos y seleccionar el teléfono deseado. El sistema muestra un aviso de error, pero transcurridos unos segundos, ambos dispositivos se asocian. Es posible realizar una llamada introduciendo el número de manera manual, realizando una búsqueda en la agenda del teléfono o accediendo a la lista de llamadas recibidas, realizadas o perdidas.